Hola, soy Rafael Sánchez. Soy Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz y ahora, en este último vídeo de esta serie que hemos estado haciendo acerca de los grandes hitos, grandes momentos o grandes asuntos de la historia medieval de España, vamos a hablar un poco de los resultados de todo esto que hemos estado hablando. Es decir, cuál es la España que surge del final de la reconquista, desde el año 1492, de la conquista de Granada, cuando todavía le quedaban a Isabel 12 años de vida, extraordinariamente fructíferos, la de su marido, el rey Fernando, todavía se prolongó bastantes años más. Y, bueno, pues, ¿qué pasa con esa España? Que ellos se encuentran en una situación, pues, ciertamente de debilidad y que, cuando ellos mueren, está convertida en una gran potencia. Hay una frase de un humanista italiano, Marineo Siculo, que más o menos viene a decir, reflexionando sobre la España que él conoció, que es la de los reyes católicos y la de los primeros años del siglo XVI, esta España que hasta no hace mucho era más que el último rincón, decirlo así, de Europa, el punto más alejado, y que hoy se ha convertido en el centro del mundo conocido. Esto, verdaderamente, es lo que creo que nos debe hacer reflexionar sobre cuál es la transformación que se produce en España las últimas décadas del siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido en la España de la época? Pues hay una serie, primero, de acontecimientos fundamentales que tenemos que conocer, más allá de hablar de grandes ideas y esto y tal, pues hay hechos, hechos que son absolutamente fundamentales. En primer lugar, hay que decir que el conflicto del que hemos hablado en su momento, en el capítulo anterior, entre las coronas de España y Portugal, por la sucesión castellana, y que se salda con el triunfo de Isabel y de Fernando, tenía también como trasfondo otro conflicto que venía enfrentando, ya desde casi principios del siglo XV, a Portugal y Castilla, que era el dominio de las rutas atlánticas, las rutas que llevaban hacia aquellos grandes emporios comerciales, los países de las especias, que eran los que, digamos, se disputaban las grandes potencias europeas de la época. En esa disputa entre Portugal y Castilla, Portugal llevaba una amplia ventaja en la época de los Reyes Católicos. Sin embargo, la conquista de las últimas islas canarias, todavía no controladas por la corona castellana, especialmente de Tenerife y de Gran Canaria, en época de los Reyes Católicos, pues permitió a la corona castellana poseer una base atlántica, desde la que, digamos, proyectar sus derechos sobre esas rutas. Y eso también, al mismo tiempo que era un motivo de conflicto con Portugal, pues también significaba la necesidad de llegar a acuerdos con Portugal. Esos acuerdos son los que se van a producir, sobre todo en el Tratado de Tordesillas, que es el que va a permitir, a partir de 1494, la división, nada menos que del mundo de todas las grandes rutas establecidas hasta la época, entre las coronas de Castilla y la corona de Portugal, estableciendo que, más allá de cierta línea del Atlántico, los territorios que se situasen más hacia Occidente serían de la conquista española, mientras que el resto, los situados a Oriente y, por lo tanto, lo que incluía toda África, lo que incluía el Mar Índico y hasta la India, etc., serían de Portugal. Ese acuerdo, que es decisivo para el establecimiento de la hegemonía ibérica en el mundo durante aproximadamente un siglo, sin embargo, tuvo, como todos sabemos, un precedente fundamental, que es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, pero como almirante establecido como tal por los reyes católicos, en octubre de 1492. Un acontecimiento que verdaderamente trastorna y cambia la faz del mundo en muy pocos años. En muy pocos años. En España y en la Corte y los propios reyes católicos se dieron cuenta muy pronto de la extraordinaria importancia que aquello tenía. Aunque en un primer momento se pensó que verdaderamente se había podido llegar a los viejos imperios orientales, asiáticos, país de las especias, por una ruta alternativa, pues muy pronto se abre paso la convicción de que estaban ante algo nuevo. Ante algo nuevo que en pocos años se muestra como un verdadero continente virgen. Y esto tiene una importancia extraordinaria. Porque la Edad Media es una época de grandes ideales. Una época de grandes ideales. Y entre ellos también, en esos mismos años, se está escribiendo Tomás Moro, La utopía. La Edad Media siempre soñó con la posibilidad de un mundo nuevo. De un mundo nuevo redimido. De un mundo nuevo que ya no cargase con la carga de la historia, con la carga de la decadencia anterior. Eso lo va a encontrar España, y lo va a encontrar la cristiandad en América. De tal manera que desde muy pronto, desde muy pronto, la propia Esabel la Católica, su entorno, no digamos nada, pues las grandes personalidades eclesiásticas de la época, órdenes como los dominicos, los franciscanos, etc., se dieron cuenta que lo que se abriera, la enorme posibilidad de construir un continente nuevo, ya con la impronta cristiana desde el primer momento. Ya sabemos que después, naturalmente, una conquista de esas características, pues no se puede hacer toda simplemente de la forma que nos gustaría, sino que también hay episodios de violencia, episodios de rapiña, episodios, todos los que se quieran. Pero hay que tener en cuenta siempre cuáles fueron las grandes ideas que llevaron a España, a América, a permanecer en América, a reclamar sus derechos sobre esas tierras y a establecer lo que imaginaban, pues como digamos, como nuevas porciones de cristiandad en los distintos territorios americanos. Esto solamente era posible porque estamos hablando de un país, en el caso de España, a finales del siglo XV, principios del XVI, que verdaderamente ha asumido en toda su hondura el mensaje cristiano, con todas sus dificultades, con todas sus contradicciones, con todas, pues en fin, sus pecados y sus fallos. Pero indudablemente, en el nivel no solamente de las élites gobernantes, también del pueblo, se puede decir que había calado ese proceso de reforma de la religiosidad que desde finales del siglo XIV se había estado produciendo ya en España, que había llevado a la reforma de las órdenes religiosas, que había llevado a la reforma ya en época también de los reyes católicos, del propio episcopado, a la reforma integral, por decirlo así, de la Iglesia, que fue el principal escudo que en España tuvo, más allá de lo que pudiese hacer la Inquisición, frente a la reforma protestante y a las herejías del siglo XVI, y que dan lugar a la existencia de un pueblo que verdaderamente asume, consecuencia, por una parte, de lo que encuentra en América, algo que con un sentido providencialista interpreta, pero verdaderamente como algo que Dios pone en sus manos, más allá del papel que son muy conscientes, le estaba reservado en el Mediterráneo frente a los turcos, más allá del papel que muy pronto tiene que jugar frente a la expansión de la herejía luterana, más allá de todo eso, de esos hechos, lo que encontramos con un pueblo que verdaderamente, y durante bastante tiempo aún, se sintió el pueblo elegido por Dios para la instauración universal de una monarquía que verdaderamente cumpliera, digamos, el destino profético que ya en la época de los reyes católicos, pues habían surgido amplias o determinadas voces y que habían predicho ese destino profético de la monarquía española como monarquía universal llamada a instaurar el reino de Cristo en el mundo. Esto es algo que hoy nos puede parecer, lo primero, absolutamente pretencioso, fuera totalmente de cualquier posibilidad humana. Hoy sabemos muy bien, y lo sabemos perfectamente los cristianos, que no son los imperios los que están llamados a crear las condiciones del reino de Dios en la tierra, sabemos que ese imperio, ese reino de Dios ya existe, y existe en los corazones de los cristianos, pero, sin embargo, en la época no se pensaba eso, lo que se pensaba era en un reino de verdad, se pensaba en un reino con sus estructuras, digamos, propias de una construcción política, institucional, etc. Bien, quiero decir con todo eso que eso es lo que asume el pueblo español que está surgiendo en esa época, ese es el ideal imperial, eso es lo que asume durante varias generaciones, ese es el origen hondo de esa grandeza que todavía hoy nos maravilla, nos asombra, que permitió a una nación que no contaría con más de 7 u 8 millones de habitantes a proyectarse sobre continentes enteros, a convertirse en la defensa de la cristiandad, en todos los escenarios donde fuera posible, y al mismo tiempo a desarrollar una vida religiosa, hay que insistir en ello, importantísima, de un crecimiento inigualable, en cuanto a santidad, y por otra parte, de un desarrollo cultural extraordinario, que no debemos creer que se limitaba solamente a las artes, siendo estas importantísimas, ni a la literatura, también en ese momento a la ciencia, también en ese momento a todas las otras ramas del conocimiento. El llamado siglo de oro español realmente lo fue, pero lo fue no porque hubiese una serie de pintores o de literatos y tal, sino porque verdaderamente se trata de un momento en el que en todas sus expresiones, España estuvo con conciencia de ello, a la altura de los retos en los que la historia le había puesto. Ya sabemos que la historia de España no siempre termina bien, ya sabemos también que después de 150 años de hegemonía mundial, que se dice pronto, y después de agotarse literalmente en ese empeño, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, pues España comenzó a dar claras muestras de agotamiento, y también de desprendimiento de esos ideales, de cierto escepticismo. Pero con todo y con eso, ese es nuestro pasado, esa es nuestra historia, ese es nuestro legado, y nos guste o no nos guste, no tenemos otro. ¡Suscríbete al canal!